No consigo olvidarte. Y eso que tiene Alzheimer. Pueden llorarte. Toda una vida, 26 años de la mano Gaspar y María José, hasta que la enfermedad de él les separó. Lo ingresaron a tres horas y media de autobús de Granada. Sin posibilidad de mudarse, ella hacía lo imposible por verlo. Yo lo pasé muy mal, sufrí muchísimo. Seis meses ha estado pidiendo al defensor del pueblo que se lo traigan. Me imploré que me ayudaran y me ayudaron. Por fin, su otra mitad está en una residencia cerca. Ella el día del ingreso ya estaba esperándolo aquí y cuando la vio, vamos, no podemos decir que se hubiese olvidado de ella. Y pueden estar aún más juntos. La estamos gestionando plaza concertada porque ella no tiene muchos recursos para que se vengan aquí. Para los que sin demencia diagnosticada olvidamos a menudo en qué consiste la felicidad, ellos nos lo recuerdan. Que si tú te sientes feliz de estar a mi lado. Uf, mi pie y mis manos. Esto es lo que yo más quiero en este mundo.